Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Prieto y estamos en una noticia espectacular Espectacular porque a mí me encanta Dragon Ball, de hecho tengo toda la colección de cómics Y cuando la traspase de casa a mis padres aquí os la enseñaré toda, que os lo prometí en un vídeo Pero mirad la otra pantalla Lo que estáis viendo son los personajes de Dragon Ball realizados por una persona E imaginados de carne y hueso Realmente espectacular, en la fuente, en el link, en la descripción Tenéis un DeviantArt donde este autor ha querido plasmar toda la esencia de Dragon Ball Bajo su visión de cómo serían los personajes de Dragon Ball en carne y hueso En plan super hiper mega realista La verdad es que es espectacular, es sencillamente impresionante Desde luego no se puede negar que resultan imponentes y espectaculares La verdad es que yo os recomiendo ir al link, disfrutar de estos dibujos Porque cuando una cosa realmente, os lo digo de verdad, está bien hecha y tiene calidad Te aborronas, ¿no? Sencillamente Yo no quería dejar de compartir todo esto con esta noticia, ¿no? Con todos vosotros, sobre todo yo que soy bastante fan de Dragon Ball Y, joder, cuando me gusta una cosa que a mí me encanta realmente Pues me gusta compartirla con todos vosotros Espero que sepáis apreciarlo Y nada más, gracias a todos por estar ahí, nos vemos en la siguiente ¡Ciao!